¡Suscríbete al canal! Pero yo la verdad es que tampoco, no soy, yo no soy muy dulce, tan dulcecito todo y tan amoroso, soy más de salado, de gente saladita. Pues mira, hay gente que es de dulce, pero no puede comer dulce, que son los diabéticos, y hoy vamos a cocinar para ellos, fíjate, ¿eh? Vamos a hacer una ensalada de fresa, que soy aguacate, first plate, first plate, y el segundo, un rodaballo, ¿eh? Pero le vamos a hacer un mojo de brócoli, con unas setas de temporada y tal. ¿Qué te parece? Pues me parece maravilloso, un menú bajo en hidratos de carbono y los hidratos de carbono son complejos. Bueno, hoy hablaremos mucho sobre la diabetes y de todas las letras del calendario, del calendario yo, del abecedario, hay una que tiene especial relación con la diabetes y no es la letra D, es la letra P de Pamplona. Luego os explico por qué, porque es muy importante, la P. ¿De fósforo? La P de fósforo, yes, de la tabla periódica, la P. Con P de... Y no estaban orgullosos de mí en química. Es que no puede ser. Pues yo voy a hacer un mojo de brócoli súper saludable. Bueno, y es bien rico. Pues nada, oye, menú para diabéticos y para no diabéticos también. Fíjate cómo se me quedaron las cosas ahí, ¿eh? La tabla periódica es fácil de recordar. Lo que pasa es que los metales de transición... No, pero que tú no te la aprendías como una cancioncita. Sí, pero que el P sea fósforo tiene su mérito, ¿no? Ahí estás. A los 45. Ahí estás. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, gente, que me hubiera dicho con F de fósforo, pero no tú, con P de fósforo. ¿Tú cómo dices tu letra LNI? Es una chorrada que... ¿40 y cuánto? No, no, no. A ver. G. Bueno, empieza a cocinar, luego te hablo de esto porque da pa mucho. Vale. Más. La receta. Bueno, tú vas a hacer el aliño, me han dicho. ¿Con un mortero? Con un mortero. ¿En serio? ¿O con una batidora? ¿Un mortero? No, batidora. Te subimos de nivel. Gabriela, con las semillas del lino, que las va a tostar en papel de plata, va a hacer una vinagreta con vinagre, aceite y las semillas. Por otro parque... Vinagre de manzana, que yo creo que no hemos utilizado hasta ahora. Eso es. Y si quieres, incluso le puedes meter la nuez, ¿eh? Y así luego no la pico. Yo lo que voy a hacer es aguacate, fresa, queso y espinaca. ¿Espinaca, chico? Espinaca. Espinaca, chico, madre mía, de Tudelico. Madre, qué lío. Ahí la... Ahí va, pues. Ahí, pues, ¿qué vives? Me encanta, me encanta, me encanta el acento de Tudela, te lo juro. Pues ya, de estar ahí a veces, pues pasa, pues. El muete. Ay, ¿cómo estamos? El muete. ¿Y cómo estamos? Y yo, estamos bien. Cambian la acentuación. Ay, me encanta, me encanta, les amo, me encanta. Bueno, que lo que te iba a decir, que es una tontería, que el otro día estuve hablando con nuestra amiga María Ipi. Sí. Que el mundo se divide en cómo la gente dice su número de DNI. Entonces, espera, antes de que lo digas, antes de que lo digas, hay gente que dice en dos números, ¿vale? Esa gente soy yo, yo digo 72, 51, plim, 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 ¿vale? Bueno, tampoco es mi número, tranquila, Nagore, no es mi número de DNI, digo ejemplo, ¿vale? Yo, vale. Y hay gente que dice 72 millones, no sé cuantitos, plim, 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 plim. Espera, 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 espera. Esos son padres. Déjame acabar mi tesis. Sí. Y luego hay personas, que son un poco satélites, que dicen con agrupados de manera diferente. O sea, por ejemplo, te dicen 72 millones, 51 mil, 60, 60, o cosas así raras, o de tres en tres. Si un número que les gusta y luego ponen, sí. Entonces, yo tengo la teoría, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que hay un salto generacional. Es decir, si tú tienes más de 50 años, tú dices tu número de DNI en millones. Sí, estoy contigo. Y si tú tienes menos de, yo voy a decir 50. 60, ¿eh? 60. Es que 50 ya tiene cualquiera, Gaby, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Es que... ¿Cómo que 50 tiene cualquiera? Vale, pero estáis de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, ¿en qué momento decidimos decir los números sin millones? En los 70. Los de los 70 para aquí. Del 70 para abajo, millones. O sea, cuando Franco se fue, se llevó decir los números en millones. Eso es. Eso es, sí, sí. Hay un salto generacional. Y luego, otra cosa. O sea, ¿qué palabra eliges como ejemplo de la letra de tu DNI? Porque a mí esto me hace muchísima gracia. ¿Esto no lo he entendido? Por ejemplo, si tu letra es A, ¿qué palabra has elegido para decir A de...? Ya, yo sí. ¿Tú qué dices? G de González. ¿Tú dices G de González? Joder, me ha pedido González. Yo digo G, yo también soy G. Yo digo G de gato, siempre. Podría decir G de Gabriela. Ya. O G de Nomo. Y se la lías, ¿no? Al de recepción del hotel. O cositas de esas. Pues P de fósforo. Gabriela, ¿has investigado el notición que te di? ¿Dónde hago el aderezo? No, tienes que coger una sartén. Ah, vale. Las semillitas. Para tener el lino en papel de plata, costarlo. Gaby. ¿Qué? El esto que te di. Hombre, un bisantito del año pasado. El notición que te di el otro día, ¿qué? ¿Has investigado? Es que me he visto varios, ¿eh? Porque una cosa que no hemos comentado es que nuestro querido amigo Eneco Hacha, un azurmendi, ha sido seleccionado para dar el catering de boda de nada más y nada menos que de The Duchess, la duquesa, ¿eh? De rabiosa actualidad, Tamara Falcó. Me parece de maravilla. ¿Y sabes por qué te digo por qué? Eneco siempre nos dice que nos ve. ¿Sabes por qué te digo? Nos tienes que contar un poco de cotilleos, un poquito de qué tal la Preissler. No, métenos en la plantilla, yo puedo llevar la bandeja. Uy, yo, me guío, sí, sí, sí. Además, me ha salido decir que me parezco físicamente a ella, ¿tú te crees? No, ahora ya no, porque se le ha pegado el bisturí, se ha metido colágeno, más colágeno que en los tendones. Bueno, escucha, que te voy a decir una cosa, aquí la vemos, tal y cual, pero la tía cocina un montón. Ah, no, que debe ser buenísimo. O sea, que que haya elegido a Eneco quiere decir que sabe lo que hace. Que sabe lo que hace. Hombre, yo creo que... O sea, que Eneco se haya animado a salir de casa y todo, tal y cual. Le meto nueces. Bueno, Eneco... ¿Le pongo nueces? No, solo el lino. No, luego al batirlo, las nueces. Eneco, Gabriela y yo pasamos ese fin de semana en la finca gratis. Vamos, o sea, vamos. Solo nos tienes que poner la ropa. No, no. Y a mí no me importa. Mira, yo, por ejemplo, creo que se me puede dar muy bien estar en los baños de mujeres. Yo te veo más. ¿Sabes? Como las que te dan las bodas que sueles tener ahí. ¿Tu puesto cuál es? Te lo voy a decir yo. Cuidado, eh. En la lista de entrada. No, sí. No. ¿Y ver quién se ha sentado con quién? No, pero... Que una vez que los has sentado, solo tienes que ver si la cosa va bien. Que sí, hombre, que sí. Ander, mira, ¿a qué poco baño has ido tú en bodas? Porque en los baños es donde se cuece la cosita. Porque tú vas al baño y tú hay cascas. Porque en el baño hay una especie de ecosistema polar, no sé, hay partículas en el ambiente que no hay en ninguna otra zona del mundo en el que, donde las mujeres nos hacemos mejores amigas. Tú vas a un baño, de donde sea, de una discoteca, de una letrina, de la Beca Life, tú da igual, pero tú estás en un baño con otra tía y esa tía automáticamente es tu mejor amiga. ¡Qué maravilla! Tu mejor amiga. Y a esa tía tú le cuentas... Entonces, regidora de baño. Tu último, la última persona que te ha roto el corazón. Y tú a esa tía le dices, tenemos que quedar. Y no la vuelves a ver. No la vuelves a ver, pero tú a esa tía harías todo por ella. Y entonces, ¿en esa boda dónde hay que estar? En el baño de mujeres. Vale, pues tú vas al baño. Un saludo a todas las amigas que me he hecho en los baños de discotecas. ¿Y dónde me coloco? Vosotros sabéis quiénes sois. ¿Y yo dónde me coloco? En la cocina no quiero. No me entero de nada. ¿Dónde me coloco yo? Un sitio bueno es en la barra, ¿eh? En la barra. ¿Tú dónde dices? En el DJ. ¿Gari? Ahí has estado tú. No, DJ no, DJ no, porque no escuchas. Te vienen todas las petardillas ahí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ponme no sé qué! Me dirían, me dirían, señor, señor. No. Soy un viejo para ellas. ¿Pero qué dices? ¿Qué edad tiene Tamara Falco si es de tu quinta? Señor, tú tienes muy mal los años. ¿Qué edad tiene Tamara Falco? ¿Qué edad tienes tú? 45. ¿Qué edad tiene Tamara Falco? 40. Yo soy de la edad de Enrique, de su hermano. ¿Pero cuánto tiempo te crees que se llevan? Ah, pues no sé. Pues eso, Tamara Falco tiene 40 o 38, pero no tiene... Ah, sí, hice la fiesta de los 40 hace poco. Pues ya te estoy diciendo. Tiene 41, si es de tu quinta. Si tú podrías ser Íñigo Nieva, tío. Bastante más guapos hoy así te lo llevan. Pues sí, pues sí. Qué nego que sepa que tiene aquí a los servidores dispuestos para la sección de baños y yo, pues a lo que me metas. Sí. No tengo problemas, no tengo problemas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y a poder ser entre los dos con pinganillo. Para disfrutar. Eso, eso. Yo me pongo una GoPro aquí en el pecho y os contamos todos los detalles. Anda que no habrá seguridad ahí para que la... ¿Cómo se llama eso? Para que no salte la... Para que no revienten la exclusiva. Esos cosas. Sí, sí, eso está mal. Bueno, siguiente día del corazón. La Kardashian está con Brad Pitt. Gabriela, cuando lo oí es que me acordé de ti. Pero eso no se sabe. Pero, eh, que son... Eso no se sabe. Que se llevan el doble de la edad. Eh, ¿y? No, no te he comentado. No, no, pero a mí no me pasa. No me entran las de 20. O sea, bueno, tampoco soy Brad Pitt. Ah, bueno, pero quiere decir que no lo experimentemos o quiere decir que no exista. Vale, vale, vale. También te digo, Brad Pitt no parece que tiene la edad que tiene. Cada vez está mejor. Yo no lo puedo entender. Ya, y tampoco, o sea, tampoco se le nota plastificado, ¿verdad? Pero seguro, hombre. Sí. Sí, esas personas están... Bueno, yo lo doy por hecho, vamos. Vamos, vamos. Pero que no es nada malo, oye, que al final lo importante... Va por encima esta peña. Eh, mira, pues este plato yo creo que les encajaría, les gustaría mucho a los de Hollywood. Bueno, vamos a seguir con consultas como la que nos hace Sandra de Gasteiz. Vamos a escucharla. ¿Qué hay, su pareja? Eh, mi nombre es Sandra de Gasteiz. Quería haceros una consulta. Eh, no sé si debería preocuparme. El tema es que mi hijo bebe muchísima agua. Y he oído que puede estar relacionado con problemas de azúcar. Eh, no sé qué debería hacer, debería mirárselo. Eh, no sé qué me aconsejáis. Eh, muchísimas gracias. Un saludo. Pues, eh, os acordáis como os decía la importancia de la letra P en la diabetes. Los tres, eh, síntomas típicos de la diabetes son la poliuria, la polidipsia y la polifagia. Que es, eh, tener muchas ganas de comer, o sea, mucha hambre, muchas ganas de beber y orinar mucho. Entonces, normalmente cuando se dan estos tres síntomas juntos, eh, nos puede hacer sospechar de que, pues algo pasa con el azúcar. Puede que no tenga nada que ver con la diabetes, de hecho, normalmente la diabetes en niños es raro verlo, pero sí que es verdad que es posible. Entonces, yo te aconsejaría que en cualquier caso consultaras con tu pediatra y le ponerle sobreaviso. Pero si las otras dos no se dan, si no tenéis antecedentes, bueno, pues probablemente no sea nada. Bueno, venga, Gabi, échale un puño de nueces, buen aceite, vale, buen aceite, buen vinagre. Vamos allá. Dale, dale más aceite, dale más aceite, que quede un poco sueltito, no mojo muy cargado. Vale, venga, marcha, 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 pues sí, pues sí. A ver, eh. Yo está, yo también. Perfecto. Agarra. La chavista. A ver, un poquito. A ver. Ya, ¿no? Venga, ahí. Me queda con un poco de textura. Perfecto. Con un poquito de textura, ¿no? Sí, 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 sí. Mira lo que vamos a hacer, Gabi. He cortado la fresa como si fuera un poquito de tartar, ¿vale? El aguacate abajo. Un poquito de sal y un poquito de pimienta al aguacate. Ahí, ahí. Una especie de tartar. Tampoco hay sin... Esto sería una roción, ¿eh? Vale. Así. Y así. Y ahora le metemos un poquito de queso. Venga. Ahí. Muy bueno. Así, simple, ¿eh? A esto. Me voy a dar algunas luces para ponerlas en entero. ¿Te parece bien? No, no, no quiero. ¿No quieres? Bueno, que sea como un poco de sensación de plato de cuchara también. ¿Vale? Mira. Así. Así. Y ahora esto en crujiente. Así. Ahí. 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 Esta está un poco pocha, cámbiamela, que tiene una agujerita, ha venido ahí. Perfecto. Un animalillo. Perfecto. Pues mira que hay mucha campaña que hay que comer la verdura fea, ¿eh? Bueno, pero como estamos en la... Que los feos también tenemos que tener una oportunidad. Que también tenemos que comer, ¿no? Eso es. Ahí. Ahí. Oye, Ederra, ensalada de fresas y queso. Un aguacate, cuatro fresas, un poco de queso, el aliño. Bueno, y en casa le podéis poner un poquito de espinaca, ¿eh? Que esto está en plan de ahí, de precioso. Sí, de precioso. Bueno, y ahora nos vamos con el plato principal, que es un rodaballo con setas. Y mojo de... De brócoli. De brócoli. Ahí. Si queréis aprender a hacer un buen mojo de brócoli, quedados. Eso. Parte dos de nuestro menú dedicado a todas las personas con diabetes. Vamos a hacer un rodaballo con hongos, ¿vale? Y vamos a aprender... Importante. A hacer un mojo con brócoli, ¿vale? Hemos hecho un montón de mojos y pestos, ¿vale? Yo, sobre todo. Vemos albahaca, vemos cilantro, vemos un montón de cosas. Pero vamos a cocer brócoli y se lo vamos a añadir. ¿Vale? Entonces, si me echas un cable con eso... Sí, claro. Si puedes, yo voy a trocear el rodaballo. Primero vamos a hervir el brócoli. Eso es. Vale, vamos a utilizar todo el brócoli. Es que a mí me gusta mucho utilizar el tronquito. Sí, pero el tronquito nos va a tardar mucho. Sí, venga, pues hoy no, para otro día. Y vamos a trocear el rodaballo, que siempre lo utilizamos en entero, ¿vale? Lo que hacemos es... Y yo hago así. ...coger. Y le vamos a quitar la cabeza. Ahí. La gaya la vamos a mantener. O sea, donde iba la gaya. ¿De dónde vendrá lo de tener agallas? Muy buena, Gaby. Lo acabo de pensar. Muy buena, Gaby, tío. Tener agallas. Seguro que... Algo tendrá que ver. ¿Eh? Seguro que tiene un origen. Ahora nos lo estarán buscando. Que habrá un pez valiente o... No, los tiburones o... No sé. Tener agallas. Tener agallas es tener valor, ¿no? Yo siempre lo he visto así, utilizado. Bueno, así. Siempre. Bueno, pues nada. Así te valen los arbolitos o te los parto por la mitad para que sea más rápido. No, luego lo va a triturar. Luego se va a triturar. Bueno, a hervir los arbolitos. Muy bien. Limpiamos rodaballo. Os ando. Vale. Fíjate ahora, los rodaballos en invierno están con todas las huevas. Están todos los rodaballitos. ¿Eh? Vamos allá. Y ahora lo que hacemos es pegar un corte. O sea, si es que era rodaballo chica. Rodaballa. Era rodaballa. ¿Por qué estás siempre en los animales a ver qué pasa? ¿Eh? Como las gallinas y... ¿Cómo? ¿Cómo? Con las gallinas también, que si el huevo tal, tienes mucho interés en eso. Soy una mujer curiosa. A veces demasiado. O sea, si me dieran un euro por cada vez que me han dicho la curiosidad mató al gato y ¿para qué preguntas tanto? Son dos frases que he oído mucho a lo largo de mi vida. ¿Para qué preguntas tanto? O sea, de pequeño eras una niña repipi. Sí, de mayor. ¿No te parezco una persona repipi? Yo mucho. Soy muy curiosa, muy curiosa. Me gusta saber. ¿Sabes lo que pasa? Y me da poco miedo preguntar. Y eso es una cosa que me ha traído cosas buenas y cosas malas también, ¿eh? Que yo no sé si eres repipi o no, porque ya tengo la vacuna. ¿De la repipite? De ti. ¿Pero repipi qué es? Repipi tú a qué te refieres. Hombre, ese tono de voz no tengo, ¿eh? ¿No? Fíjate. Pero repipi tú a qué te refieres. No, repipi es como la que está dando la murga todo el rato, ¿no? Para mí repipi es como mar y resabidilla un poquito. Sí, un poco, una combinación de eso. Bueno, puede ser, puede ser, puede ser perfectamente. No le va a quitar las espinitas porque a la madre Gabriela le encantan. Va a freír con ella. Bueno, mientras acabas de limpiar el rodaballo, nos vamos a hacer nuestro primer viaje, que todavía no nos hemos ido ahí a conocer otros sitios. Vale. En este momento nos vamos a uno, bueno, una zona que sé que Ander le encanta, que es albiztur. Nos vamos a ir albiztur o estatua. Que nos van a hacer es un pate de lentejas. Ya sabéis que las legumbres, para las personas que tienen diabetes en particular, pero para todos en general, son un alimento maravilloso. Y en este caso, en albiztur, nos lo van a preparar de una manera un poco diferente, ¿no? Que el tradicional puchero. Vamos a verlo. Caixo, yo soy Marta. Estamos en albiztur, en el Ostatu, al lado de la iglesia, la plaza y el frontón. Bienvenidos al restaurante. Bueno, yo soy catalana, vine aquí por amor, siempre me he dedicado a la hostelería. Tenía que haber dicho, siempre me he dedicado al amor. Bueno, es que los cocineros os dedicáis un poco al amor, ¿eh? Porque cocinar sin amor, no se cocina, ¿eh? Bueno, yo creo que atender sin amor, eso se puede aplicar a todos los, ¿no? Cuando yo llegué, me apunté a los Caltegui y tenía una amiga que estudiaba conmigo y siempre me decía, tú tienes que venir a mi pueblo, a los Tatu del Pueblo. Y cuando salí a subasta, me llamó y me presenté. La verdad es que yo estoy muy contenta, el pueblo me cogió con las manos abiertas y realmente agradezco la acogida porque eso te da fuerzas para venir día a día. Solemos dar menú de entre semana, menú de fin de semana y suelo mezclar un poco, un poquito, la comida de aquí con mis raíces catalanas. Y, como no, también tenemos la alubiada acompañada con su berza, morcilla y chorizo y costilla. Es que para mí, o sea, al bisturés, alubias. Yo ahí me metí en una gambara, en una casa alaú. Bueno, Ander y Gaby, os invito a cocinar mi especialidad en la casa. A ver, pareja, aquí os presento un paté de lentejas que pongo de aperitivo en el restaurante. La receta lleva puerros, cebollas, ajos, agar-agar, un poquito de vino, mantequilla y lentejas. Para preparar la receta, yo ya he pochado las verduritas y he hervido las lentejas. Vamos a tirar las lentejas a las verduritas, agregar el vino blanco, el agar-agar y dejar reducir unos 10 minutitos. El agar-agar son unas algas que al final es una gelatina natural. También, si no encontramos agar-agar, se puede usar un sobre de gelatina. Qué de moda están los patés, los falafeles, los... ¿eh, Gaby? Bueno, pero porque son otras maneras de consumir legumbres muy buenas. Una vez el proceso está concluido, se retira del fuego, se añade la mantequilla y se bate todo bien batido. Se pasa a un tupper y lo dejamos enfriar con una capa de film. Aquí ya tenemos un paté reposado que ha pasado sus 24 horas. Con una cuchara voy a hacer como una bolita de paté. Voy a jugar un poco con las texturas y voy a añadirle un poco de sal en escamas y alrededor unas tostaditas de varios panes. Cuando yo presento el paté en la mesa, siempre juego un poco con los clientes a ver si aciertan qué lleva o no. Porque no suelo hacer siempre, siempre de lentejas. Siempre suelo poner otros productos, guisantes. Y al final es agradecido cuando te dicen, ah, está muy rico, está muy rico, qué lleva, ¿no? Y le cuentas a alguien que no come lentejas que está comiendo un paté de lentejas. Bueno, esta es mi receta, la que os he presentado. Os esperamos aquí en Alvistur. Seréis todos bienvenidos y bien atendidos. Un placer estar con vosotros. Abur. Yo no sé si me acuerdo que esta cocina tenía terraza. Me pareció una maravilla. Es un sitio precioso, Alvistur. Bueno, sal en la plancha, ¿vale? Y vamos a darle ahí. Vamos a dorar nuestro rodaballo. Es otro modelo de cazuela. Sí, se te iba a decir. Siempre hacemos, hay como que queremos el lomo. Pues hoy va a tener trabajo comer este rodaballo. Porque va a haber que prepararlo. Pringue, va a tener pringue. Pringue, ¿verdad? Aquí sí que no se tira nada. Vamos a darle un poquito de aceite. ¡Qué bueno! Y un poquito de aceite. Ahí. Pero enseña bien el bigote de su lijana, hombre. Eso es. Claro. Pero bueno, tiene un poco vacío el molinillo. Que tenía la mano de aceite. Vale. Que se vaya dorando. ¡Qué bueno! Ahí y ahí. ¿Y con qué voy ahora? Con limpieza de tabla. Y vamos a preparar los hongos. Que los hongos se van a saltear ahí. Vamos a dejarlos bonitos, bonitos. Vale, vamos a coger. Se puede hacer dos cosas. Yo suelo hacer. Una, papel húmedo para las chapelas. ¿Vale? Se mueve esto aquí para que vean mejor desde casa, ¿vale? Va ahí. Humedezco un poquito el papel. Un poquito. ¿Y qué hago? Limpiar esas chapelas si tienen arena. Sí, porque meterlas debajo del grifo... Yo desde que me lo dijiste ya no lo hago más. Ya, pero luego vino Hitor Lassa y dijo que lo hace. Yo me quedé de piedra. Y luego el pie lo pelo así. No sé. Tranquilamente. Igual porque Hitor Lassa precisamente tiene bastante callo de agua. O sea, de justo el tiempo para que le queden bien, ¿no? O la cantidad de agua que... A mí esto estaría limpio. Ya. Este estaría limpio. Bueno, para amenizarte la limpieza de los hongos, y ya que estamos dedicando el programa a una población bastante grande, que son las personas que tienen diabetes tipo 1, tipo 2, una cosa importante que tienen que aprender en la educación diabetológica, cuando te diagnostican diabetes, sobre todo diabetes de tipo 1, es a cómo gestionar los carbohidratos. Ya sabes que la diabetes, bien sea por tipo 1 o por tipo 2, pues el tema de la insulina como que no funciona como debería, y es la llave que mete el azúcar en las células. Es la que abre la puerta. Entonces, tienen que saber muy bien, pues, cuántas llaves van a necesitar, cómo va a que gestionarlo, y sobre todo detectar el azúcar y tener eso, una educación diabetológica de si es azúcar libre, si es azúcar intrínseco. Entonces, a través de la quiniela, que ya sabes que es, siguiendo el juego tradicional de la quiniela, tenemos que apostar algo que todavía no ha ocurrido, que va a salir, pues vamos a saber qué alimentos, vamos a hacer un repasito de qué alimentos tienen azúcar intrínseco o azúcar añadido, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la quiniela, y a ciegas vamos a tener que apostar que va a salir. Es totalmente a ciegas, o no tiene mayor misterio. El azúcar intrínseco, ya sabéis que es el azúcar que está de manera presente, son naturalmente presentes en los alimentos, y el azúcar añadido es bien añadido por la industria, en los procesados, ultraprocesados o por nosotros mismos, pues que tiene azúcar añadido. El primero, ¿qué crees que va a salir? Venga, yo digo intrínseco. ¿Tú? Añadido. ¿Segundo? Añadido. Vale, yo digo intrínseco. El siguiente digo intrínseco, ¿y tú? Tú el otro, ¿vale? Mira, hacemos para que cuente punto, tú eliges el cuatro, y yo el seis. Vale. O sea, hacemos, si el otro coge el otro. El cuatro, ¿qué va a salir? Intrínseco. Vale, el siguiente yo digo que va a salir intrínseco, y tú, añadido. ¿Y el último, qué crees? Añadido. Vale. Qué nervios, qué nervios. Bueno, como en todas las quinielas, tenemos premio al final, ¿eh? Vamos allá. Intrínseco y... ¿Quién se llevará el viaje a Canarias hoy? Ojalá sea un viaje a Canarias. Venga, primero. Las pasas, intrínseco. El chocolate, añadido. Las galletas, añadido. La zanahoria, intrínseco. Empate. El tomate frito, añadido. Y estoy en el aeropuerto. Y la leche, tiene intrínseco. Y ha sido un empate. Tablas. Sabemos lo mismo. Bueno, si de lo que estoy hablando te parece chino, te lo explico brevemente. Los alimentos que tienen azúcar añadido, como el tomate frito, las galletas, el chocolate, los podemos detectar, ese azúcar, a través de la lectura del etiquetado. Cuando tú coges el embalaje, tendrás una parte donde pone lista de ingredientes y ahí verás si tiene azúcar o no tiene azúcar. Ahí vamos a detectar verdaderamente si en esa lista de ingredientes les han añadido azúcar o no. Porque un ejemplo muy bueno para ver la diferencia es si comparamos estos dos productos que tienen etiquetas. Tiene la leche y tiene el tomate frito. Si vamos a la tabla nutricional donde te pone grasas, proteínas, etc. Verás que en la leche pone hidratos de carbono de los cuales azúcar es tantito. Exactamente igual que en el tomate frito, ¿vale? Pero para saber si es un azúcar intrínseco o es un azúcar, o sea, intrínseco, que está presente de manera natural, o si es un azúcar añadido, tendremos que ir a la lista de ingredientes. En la lista de ingredientes de la leche solo debería haber leche. En cambio, en la del tomate frito probablemente te encuentres el azúcar. ¿Por qué aparece hidratos de carbono de los cuales azúcar es en la leche? Si no tiene azúcar añadido. Porque la leche tiene un azúcar naturalmente presente, como el resto de los alimentos intrínsecos, que es la lactosa. Entonces se contabiliza, pero no es añadido, lo contiene de manera natural. Y que sea contenido de manera natural, es decir, intrínseco o añadido, impacta de manera diferente al índice glucémico del alimento. Y por lo tanto, a la cantidad, a la forma, a la gestión del azúcar en sangre. ¿Se me ha entendido? Sí. ¿Sabes? Un día tenemos que hablar de la fructosa. Cuando quieras. Vale, porque siempre he dicho que mi prima estuvo mucho tiempo mala y al final descubrió que fue por la fructosa. Porque tu prima tenía intolerancia a la fructosa y al sorbitol. Eso es. ¿No? Eso es. Esto es una puñeta, ¿eh? Hasta que le pillaron. Mira lo que hemos hecho, Gaby. Es una puñeta, una puñeta. Hemos marcado solo con sal del rodaballo, ¿vale? Estamos guisando estos hongos de temporada con un poquito de ajito. Mira lo que voy a hacer. Para que se me guisen bien. Cojo un poquito de agua del brócoli. ¡Oh, cómo huele el hongo! Desglasa bien, ¿vale? Desglasa bien. Ahí. Ahí. Vamos allá. Bueno. Y tengo que ir con el mojo. Espera. ¿Qué? Esto es la llave del apartamento de Oropesa, Ander. ¡Me ha tocado! La llave. Aquí se... Aquí. Mira, mira. ¿A qué suena? A llave con llavero. A un verano diferente. A llave con llavero suena esto. A un verano de playa. ¿Te imaginas que les haces un apartamento? ¿De chiringuito? Como en el 1, 2, 3. Por trabajar tanto, tan duro en ETB. Sí, pero luego los que les tocaban en el 1, 2, 3 se quejaban de que, bueno, que Hacienda les había machacado luego. Que les había esperado en la calle para quitarles la mitad del coche y la mitad del piso. Venga. ¡Oh! Unas cucharas guitarra. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! Yo la metálica. ¡Guau! ¿Qué hacemos con ellas? Yo la metálica, tú la azul. Vale. Vale. Pues toma. Venga, perfecto. ¡Gaby! ¡Ah, que no te entra! ¿La vuelta? Bueno, la otra también la guardas. Vale. Nuestro mojo de brócoli. ¿Qué es lo que lleva? El brócoli. Vale. Ahí. Sí, fíjate qué guiso, ¿eh? Huele increíble, ¿eh? Eso es. Bueno, este brócoli lo que hacemos... Tengo aquí un poquito de hielo. Pongo. Así. Si lo meto en caliente lo que voy a conseguir es que nada me coja color. ¿Vale? Se va a quedar apagado. Todo fresquito. Ahí. Vamos a enfriarlo bien. Vamos a enfriar el vaso también. Que lo he utilizado porque lo tenía a mano. ¿Vale? Bueno, porque luego ahí vas a hacer el mojo de brócoli, claro. Aquí, poco a poco voy a ir echando, fíjate. Mendra fileteada. Cilantro, albahaca, un poquito de ajo, limón en zumo. Y ralladura. Eso es. Los dos voy a ir haciendo. ¿Tú qué tienes por ahí? Que estaba pensando que, claro, el pescado es un alimento que sí que es verdad que se suele recomendar mucho en dietas saludables, porque es un alimento muy ligero, pero este pescado, me atrevo a decir, bueno, pescado, pez, no sé cómo lo llamaría, es el más ligero de todos. Acá no te imaginas qué es lo que te voy a enseñar. Alguna marcia, nada. Mira. Está súper guay, ¿eh? Te lo he dirigido. Hinchable te lo he dirigido, ¿no? No, ¿eh? Está guay. Mira lo que voy a hacer, ya que tengo este limón. Voy a bajar un poquito aquí. Voy a pasar el pescado. Así que grande. Vamos a ir dejando ahí el pescadito. Vale. De acá. ¿Qué? Es una manera súper diferente de hacer el rodaballo. Desde luego. Desde luego. Que queda súper gelatinoso. Desde luego. Somos, la verdad que somos bastante sota caballo y rey con el pescado. Sí, cuando algo lo hemos comido de algún modo toda la vida, lo hacía esto para aprovechar este limón, ¿eh? Es como que nos cuesta salir de ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Lo que voy a hacer es con un coladorcillo. Agárame con el coladorcillo. ¿Vale? No me caigan las caras. Y movemos, ¿eh? Así. Pues estamos tú y yo para bailar un vals. Sí. Oye, ¿en tu boda baila este vals? Bailé abrazada un poco pedo. Ah, vale, vale. Pues imagínate cómo... Estaba un poco achuchadita el día, esas alturas de la boda. Cómo estaba yo, que te lo estoy preguntando. ¿Eh? Vale, ahí tenemos el limón que está desglasando. Y podemos coger esta gelatina del pescado con un poquito de agua. Shup. Bailé una canción de Luis Presley. Que nunca sé cómo se dice. Ahora que tenemos a la Preisler... Sí. Claro, uno es Preisler, la madre de Tamara, y el otro es Presley. Ya, porque Preisler tiene R y Presley no. Presley y otro es Preisler. Me estoy volviendo loca, ¿eh? Ahora no lo veo. No sé qué escriben igual. Pero yo... O sea, tú dices que una acaba en R y el otro no. Presley. Presley es... Preisler, Isabel Preisler acaba en R. Y Erby es Presley. 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 Ah, acabada en Y griega. Presley. Presley. Presley y letres... Presley y Preisler. Isabel. O sea, nos está chivando a Nagore, que lo tiene delante. ¿Cómo nos van a invitar a la boda si no sabes cómo se llama la suegra? Joder. Pues, pues, Isabel, con esta boda me has conquistado. Como el anuncio de los bomboncitos. ¿Sabes quién es el íntimo amigo de Isabel ahora? Isabel, por ejemplo, dirá el DNI... ¿Cómo dirá el DNI? En millones. No paro de darte novedades. No paro de darte novedades en esta gastroenteritis que he pasado. Sí, es que yo no puedo ver la tele. Me estoy hecho poner al día. ¿Quién es ahora la persona de confianza de Isabel Preisler? Uf. A ver, pista. No lo vas a sacar. ¿Le conozco? Sí. Trabaja en la tele. ¿La persona de confianza? José Javier. No. ¿Y yo cómo voy a saber? Va a su casa a tomar el té y tal. ¿Y yo cómo lo voy a saber? Yo te comento. ¿Pero en qué ámbito trabaja? Domingos a la tarde. ¿Domingos a la tarde? Y solemos estar pendientes de su programa porque suelen ser polémicos. Jordi Évole. Dime de verdad. ¿Y por qué? Se han hecho mis amigos. ¿En serio? Sí, pues no sé si a raíz del divorcio con Vargas Llosa y tal y cual. Pero vaya Megamix, ¿no? Sí, sí. Eh, va a ir a la boda. Lo veremos. Lo ha dicho. Está invitado. Nunca sabes. ¿Quién puede ser tu mejor amigo? Hombre. Nunca sabes. Yo a mí hice... Mira, yo para eso soy... Hay amigos de baño de boda y de programas de televisión. Yo hay gente con la que no podría ser amigo. No podría ser amigo. ¿O qué? ¿Qué? ¿Tú podrías ser amigo de alguien muy intolerante? Yo no. Yo no. ¿Qué rollo? Yo no quiero tener más amigos. ¿Qué manera de verla? ¿Tú no quieres tener más amigos? Yo ya los tengo. Hasta robo el cupo. Tengo pocos. O sea, ya no quieres ni más hijos ni más amigos. Tengo muchos conocidos. Bueno. Pocos amigos, pero buenos. Tengo una mujer cojonuda con que me quite cargos, porque es una madre que tiene un mérito y una tía que me aguanta todo. ¿Qué más quieres? Pues una compañera de trabajo que... De la pera. Sí. Un suegro titan todo. Tu suegro es como para verlo, ¿eh? Para patentarlo. Exacto. Pues ya no me quejo. Ya no me quejo. O sea, está... ¿Sabes la escala de... Yo no voy a ir a ninguna boda a hacer amigos. Así. Voy a ir a darlo todo. O sea, que no vas a ir... Anda, me estás... Voy a ir a darlo todo. Fíjate, tú me estás diciendo que te invitan a la boda de Tamara Falco y no vas. ¿A darlo todo? Yo voy, pero vamos, con el cuchillo en los dientes, con unas ganas que me muero. Venga, ajito. Vamos a ver. Si en el fondo somos todos unos cotillas, ¿eh? Un paquito de agua. Y vamos a triturar esto antes de meter el brócoli, ¿vale? Que esto se nos haga bien. Pero mientras vas triturando y esto va cogiendo candela, una de las cosas también... Candela Peña, qué guapa. Me encanta. Y qué maja y qué lista. Maravillosa. Mucho me gusta. Desde que le vi en hierro. Bueno, en este caso, desgraciadamente, no vamos a ver a Candela Peña, pero seguro que Candela Peña también hace mucho deporte, que es lo que también le recomiendan a las personas con diabetes. Y esta vez el deporte viene de la mano de Dani Lucas, que está en Victoria Gasteiz, y nos va a enseñar el, atención, slow training. ¿Qué hacéis o pareja? Soy Dani Lucas, entrenador personal en Baigene. Nos ubicamos aquí, en el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano. Y hoy vamos a conocer algo que seguro que habéis oído hablar muy poquito. Es el slow training. Así que, ¡vámonos! Joder, de la bici del otro día. Está la bici asustada todavía, de... ¡Jo, eh! Pues el slow training, como su propio nombre indica, es entrenamiento lento. Esto vale para cualquier edad, para cualquier tipo de persona, porque el movimiento es muy lento e impide que utilices movimientos muy rápidos que te puedan lesionar. Y vamos a ver tres tipos de ejercicios. Uno, de cintura para abajo. Y dos, de cintura para arriba. Empezamos con la pierna. Eishar B va a ser la que va a sufrir las consecuencias. Para este ejercicio hemos elegido esta máquina, que la habréis visto en muchos gimnasios. Va a trabajar el cuádriceps. ¿Y cuándo trabaja el cuádriceps? Pues cuando las rodillas se estiran. Fijaos cómo poquito a poco va haciendo el movimiento, llega a la extensión casi completa de rodilla y va bajando despacio. Muchas veces, en los gimnasios, vemos a la gente hacer los ejercicios muy rápido y sin ningún control. Aquí, precisamente, lo que buscamos es control total y absoluto para que la ejecución sea correcta y no nos juguemos ni un poco a hacernos daño. El ejercicio se acaba cuando ya no puedes más. Y a eso nosotros le llamamos fallo muscular. Vamos a por la espalda. Para este ejercicio, Isar B va a coger los agarres y va a ir tirando muy lento hasta acercar los codos a su espalda. Luego vendría la vuelta. Al trabajar la espalda con este método, lo que vamos a conseguir es un músculo vivo. ¿Y qué va a dar que ese músculo esté vivo? Pues va a mejorar la posición y vamos a conseguir ser más fuertes de manera más lenta y controlada. Y ahora, a por el último ejercicio. O sea, es todo lo contrario a lo que vemos en el gimnasio. En vez de explosión, es control. Sí, pero para el control... Men's health. De toda la vida. Este ejercicio es súper, súper interesante para nuestra espalda. Vamos a dibujar un arco con la columna. Esos problemas de espalda en esta sociedad vienen muchísimo, motivados por ese sedentarismo, ese estrés y mucho tiempo conduciendo. Con este ejercicio, lo que hacemos es lo que queremos siempre aquí. Dar vida a la musculatura que no la tiene. Buscamos la postura, mantenemos y... ¿Hemos terminado? Yo tengo ese cuerpo del tío este y estaría en pelotas todo el día, viéndome. Tocándote. Como en la época de los romanos, en pelotas, que me hicieran una figura para poner la costi. Va. ¿Te imaginas? ¿Tú crees? Bueno, Ander Gaby, pues ya habéis visto. Existen las slow cities. Existe el slow food. Pues ya está. El slow training. Una cosa más que nos está diciendo que igual nos debemos de tomar las cosas con un poquito más de calma. Agur. Agur. Pues es interesante lo que propone Dani, ¿eh? Interesante. Sí, y oye, ¿y qué? Tú si tuvieras su cuerpo me acabas de decir que estarías todo el día mirándote. Estarías todo el día así. Un cuerpo apolíneo. O sea, tendrías fuertes hasta los pezones. ¿Eh? El abrigo aquí, cuélgamelo, plin. ¿Sabes? O sea, en las orejas. Tendrías fuerte las orejas. Como timbre de castillo. El limón, ya te lo exprimo. Re, re, re. Pongo el limón. Pongo el limón. Es que... ¿Qué quieres, corteza? Es que tiene que ser así. Bueno, ahora le metemos a este mojo el brócoli, que es lo importante. Trituramos y recogemos un poco todo, ¿vale? Bueno, vamos allá. Qué especial, ¿no? El plato este. Oye, diferente. Comamos... Yo siempre digo que siempre comer lo mismo es rico, pero comer diferente... Es divertido. Pues vemos... Pues vemos... Es rico y divertido. Vemos rosas y cadaqués. Es diferente que ir siempre a cadaqués. Pues eso. Siempre me acordé de cadaqués porque fui embarazadísima. El grupo de WhatsApp de ese viaje se llamaba Vacaciones con la Ballena. Mucha gente te dice... ¿Qué tal en cadaqués? Bueno, para los mareos que llegué bastante bien. O sea, porque tiene una carretera... ¿En serio? Pues a mí me pareció que las vistas de la carreterita que llega a cadaqués son impresionantes. Pues yo tengo recuerdo que conduciéndome Maree, y conducía yo, tela. Pues no sé. No sé. A mí me pareció un caminito precioso. Pero bueno, oye, para gusto los colores, desde luego. Y también, como todo, hay opiniones. Y hoy hemos preguntado al doctor Eduardo Yoldi, que es endocrinólogo, sobre una pregunta que nos han hecho al teléfono del programa Martín de Iruña, que nos dice... Caixo Bicote, soy diabético, me pincho y tengo que reconocer que alguna vez poco, cuando la vida me pone delante algún dulce irresistible, caigo y luego lo compenso con la insulina. Quería saber si hay algún problema con hacerlo así. Es que ricasco. Para el tema de medicaciones, hemos preguntado, como os decía, al endocrinólogo Eduardo Yoldi, que te va a decir si esto sí, si esto no, y si no, pues cómo hacerlo. Caixo Martín, muchas gracias por tu pregunta. Como sabes, el objetivo del tratamiento de la diabetes es evitar glucemias elevadas, glucemias en rango tóxico que puedan perjudicarte, que puedan dañar tu salud a largo plazo. ¿Sabes que es muy malo para los ojos? ¿Para los pies? ¿El qué? Tener la glucemia descontrolada. Para esto es muy importante hacer una dieta limitando la cantidad de hidratos de carbono y, sobre todo, evitar hidratos de carbono con una absorción muy rápida, es decir, los dulces. Bien dices que lo haces de forma excepcional y así tiene que ser. Yo te aconsejaría evitar la toma de dulces las mayor de veces posibles, pero te daría dos consejos. Uno, que, evidentemente, tomar un dulce sea excepcional. Y, en segundo lugar, que intentes ponerte la insulina rápida antes de comer el dulce y no después. Porque así evitarás que por comer el dulce haya una hiperglucemia. La insulina es también para bajar el azúcar, pero, sobre todo, para que no suba. De manera que si la utilizas antes de hacer esa pequeña transgresión dietética, te va a ir mucho mejor. Mira qué importante eso, ¿eh? Que hay que pincharse antes de comer. Que la insulina no es para bajar el azúcar. O sea, que sí, pero, sobre todo, es para que no suba. Porque son esas glucemias elevadas las que dan, pues eso, una diabetes descompensada, los problemas que decíamos antes, las complicaciones. El pie diabético, para los ojos, lo que decía esto de las llagas. Yo solo quiero decir una cosa. Que cuando una persona es diabética, tiene que avisar cuando va con un grupo de gente. O cuando entra en un trabajo. Porque hay capítulos, nosotros tenemos un compañero... Es diabético tipo 1. Bueno, que le dan ataques. Entonces, ya tenemos para pincharle, sabemos... Pero es tipo 1. O sea, tenéis cierta... No, eso es importante. ¿Cómo reaccionar en un momento de...? Hasta que no nos lo dijo. Pero exactamente igual, mira, Ander, exactamente igual que cuando una persona es alérgica. Porque es importante que la gente de su alrededor sepa que es alérgico, por ejemplo, a las nueces. Vaya, pues, Jolín, si de repente le estás viendo que lo está pasando mal, pues tienes que saber... Porque es así, ¿no? Se ha mareado y dices, le doy una Coca-Cola. Ah. O sea, pues igual lo matas. Claro. Sí, sí, no, pero que... ¿No? Es importante, es importante. Y es importante estar prevenido, ¿eh? Yo creo que también los primeros auxilios básicos o cómo llamar de manera correcta a una ambulancia o... Si tienes cerca uno de estos maquinitas de... Que te enchufan. Si tienes un centro comercial cerca o un gimnasio cerca, es probable que tengas una máquina de reanimación de estas que debe ser súper fácil. Bueno, Gaby. Este rodaballo, recordaros que la salsa ha salido del jugo del brócoli, del desglasado con un limón. Impresionante. ¿Vale? Y todo lo que ha soltado el hongo. Ahora queda el mojo de brócoli que se ha preparado Ander, ¿eh? Vamos a ver cómo sale. ¡Ay, qué guay! Perfecto. Los vamos poniendo aquí. Qué bonito, qué bonito de colores. Bueno, sobre todo, una cosa importante es que tanto para la diabetes de tipo 1 como para la diabetes de tipo 2 es súper, súper, súper importante, aparte de estar con un buen médico especialista, tener todos los cuidados necesarios y entre ellos es el de la alimentación. Que ser diabético y llevar una alimentación saludable tiene que ir como parte del tratamiento, que mejora la calidad de vida, la esperanza de vida, las complicaciones asociadas y de verdad que yo espero que llegue el día y que vea el día en el que también en el sistema sanitario público estemos ahí los nutricionistas, los nutricistas de educación diabetológica y que entre todos en ese equipo multidisciplinar os puedan ayudar a tope. No digo que no lo hagan, pero oye, que no sea un privilegio. Ahí queda mi reivindicación. Hoy estoy, hoy estoy, he empezado con Tamara, pero acabo ahí con puño en alto, ¿eh? Cuando hay pescado a la mesa no se espera, eso se dice en todos los restaurantes. Venga, pues no esperamos. O sea que, venga. Nos vemos mañana a la misma hora, es que ricasco por estar ahí, os queremos muchísimo y mañana venimos con mucho más. Voy a darte, ¡agur! ¡Gracias!